Hola a todos, soy Cristina Luján, nutricionista de Hospitales San Roque y en nuestro consejo de nutrición responsable vamos a tratar la vitamina D, porque es muy importante ya que sobre todo en Canarias, aunque parezca paradójico, hay un déficit en la población bastante grande. La vitamina D, al igual que el resto de vitaminas y minerales, se necesitan en cantidades muy pequeñas, pero no por ello significa que podamos prescindir de ellas, sino que necesitamos consumirlas para tener un aporte adecuado en el cuerpo. La vitamina D, concretamente, la función que tiene es que actúa en la absorción del calcio y del fósforo para que se desarrolle correctamente el hueso y también los dientes, pero además también actúa en nuestro sistema nervioso, inmunitario y también en nuestro sistema inmunológico, por lo que su deficiencia podría provocar el raquitismo o incluso también podría provocar posibles fracturas el día de mañana por poder tener osteoporosis en el caso del adulto mayor. Concretamente, de donde obtenemos la vitamina D es de pescado a nivel general, pero sí es posible que sea pescado azul, por eso siempre es importante que una vez a la semana consumamos salmón, atún, caballas o esta línea de productos para tener un aporte de vitamina D que sea adecuado. También a nivel de origen animal tenemos el huevo, que tiene un aporte bastante alto y por último tenemos los lácteos, como puede ser el yogur, el queso o también las leches. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el caso del pescado, el aceite de hígado de bacalao es muy rico en vitamina D, pero como no lo podemos consumir tal cual, sí que bajo prescripción médica se recomienda una serie de ampollas que son ricas en este tipo de hígado. Y por último tenemos alimentos que son de origen vegetal, que aunque muchas veces no lo recordemos, son ricos en vitamina D, como pueden ser los guisantes y los champiñones, para que así no solamente lo tengamos de alimento de origen animal, sino también alimentos de origen vegetal. Lo que es imprescindible es que nos dé una exposición solar determinada a lo largo del día, aunque sea 10 o 15 minutos, para que se favorezca la funcionalidad de esta vitamina D, ya que solamente se activa por la exposición solar. De manera que la población diana que suele tener deficiencia suelen ser personas mayores, también personas que tienen una exposición solar limitada o que por creencias religiosas o culturales tapan su cuerpo y precisamente no tienen esa exposición solar, personas también con té negra y luego también los bebés lactantes cuyas madres tienen un déficit de vitamina D. De forma que es importante introducir un amplio abanico de alimentos que tengan su aporte y así evitar deficiencias que son tan comunes en nuestra población. Siempre que vayamos a hacer la compra, sobre todo para alimentos, en este caso ricos en vitamina D, es interesante emplear las bolsas reutilizables para poder colaborar con el medio ambiente.